La cantante Shakira queda libre de acusaciones por fraude fiscal en España. En un auto, la jueza instructora del caso concluye que no existe indicio alguno que pueda acreditar a la cantante de ocultar o omitir información. Un juzgado de Barcelona archivó este jueves la segunda causa que la cantante Shakira tenía abierta en España, en este caso por supuestamente defraudar 6,6 billones de euros, el equivalente a 7 millones de dólares al fisco en 2018, después de que la Fiscalía y las demás acusaciones pidieran que se cerrara la investigación. En un auto, la jueza instructora del caso concluye que no existe indicio alguno que pueda acreditar que Shakira de manera consciente y voluntaria omitiera información y documentación con trascendencia tributaria en sus declaraciones del impuesto de la renta y patrimonio en 2018 al asesor fiscal encargado de sus autoliquidaciones. La Fiscalía y las acusaciones particulares ejercidas por la Agencia Tributaria Española y por el gobierno regional de Cataluña anunciaron ayer miércoles que apoyaban la petición de la defensa de que se archivara la causa, con lo que el juzgado no tenía otra opción que será del caso. En cuanto a la acusación debemos recordar que en noviembre del pasado año la cantante Shakira se sentó en el banquillo de la Audiencia de Barcelona acusada de defraudar con 14,5 millones a Hacienda entre 2012 y 2014 por lo que la Fiscalía le pidió una condena de 8 años y 2 meses de cárcel con la puerta abierta a un pacto. Definitivamente Shakira salió debajo de una patana. ¡Y qué patana! Desde Estudio 8 ¡Noticias! Con Miguel de Jesús Rodríguez ¡Hasta el próximo boletín!